Hola a todos, yo soy Cris Tonkins y quiero mandarles unos saludos de acá en el sur de Chile. Aquí en Tonkins Conservation focalizamos todo nuestro trabajo basado en nuestras preocupaciones para la gran extinción de especies globalmente. En Chile específicamente y Argentina, un gran esfuerzo es crear que hoy en día es 13 parques nacionales nuevos con casi 7 millones de hectáreas adentro de los parques, donde las especies pueden volver y florecer. Entonces nos preguntan, ¿por qué parques nacionales? Y nosotros siempre contestamos lo mismo. En Chile y Argentina, el grado de protección más alto es la figura de parques nacionales y son un acta democrática, pertenece en estos casos todos los chilenos, todos los argentinos. Y eso contamos con la protección largo plazo. Este año concretamos la donación de tierra privada a un gobierno lo más grande en la historia, creando 5 parques nacionales nuevos y agrandándolo 3 más. Esta gran donación fomentó la creación de Ruta de los Parques de la Patagonia, que extiende del norte de Puerto Montt hasta Cabo del Horno en el sur, 2.800 kilómetros, pasando por 17 parques nacionales y más de 60 comunidades. Estoy muy orgulloso de ser parte de la creación de este gruta, porque significa uno de los áreas más hermosos del mundo, con una cultura profunda y auténtica. Este es una maravilla nueva para todos los chilenos, pero más allá de todos del planeta. Para mí, Ruta de los Parques representa la culminación de cómo nosotros vemos la conservación. Hay un vínculo permanente entre las comunidades alrededor de los parques y la belleza y las comunidades del mundo non-humano. Y si tenemos una esperanza por el futuro, es el modelo de Ruta de los Parques de la Patagonia.